El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que desde el fin de la guerra civil en 1992, las pandillas somaras habrían sido las causantes de la muerte de al menos 120.000 personas, en un mensaje ante el Congreso con motivo de su tercer año de gobierno el miércoles. Hoy estamos a punto de ganar la batalla más difícil de todas. Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas. El mandatario reconoció que las pandillas controlan el 80% del territorio del país, incluyendo zonas donde vivían agentes de la policía y soldados. El Salvador, con unos 70.000 pandilleros, lucha por escapar de la lista de los países con más homicidios del mundo. Y en mayo solo se registraron 17 homicidios en el país. Hoy El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas no fue negada, tener un país seguro. Bukele aprovechó su discurso para arremeter contra sus críticos, entre ellos organismos internacionales, que le cuestionan signos autoritarios y presuntas violaciones a los derechos humanos. Hace un año, con ayuda de sus aliados en el Congreso, destituyó a magistrados de una sala de la Corte Suprema y quitó al fiscal general, lo cual fue considerado antidemocrático por Estados Unidos. Además, arremetió contra la oposición de izquierda y derecha. Dicen que aquí hay una dictadura, porque ahora sí hay liderazgo, hay valentía, hay firmeza y hay visión para hacer lo que el pueblo salvadoreño necesita. Desde fines de marzo, el Congreso decreta un estado de excepción que ha sido prorrogado, puso a miles de soldados a patrullar las calles y ha llevado en los últimos dos meses a la cárcel sin orden judicial a más de 36.000 presuntos integrantes de las Maras, que se suman a 16.000 más que ya estaban en prisión.